Música Como siempre nuestro químico de cabecera pide un fuerte aplauso Marce Para el señor Bernardo ¿Cómo le va Berni? ¿Todo bien? Todo bárbaro por suerte Pero estamos experimentando ¿Qué experimento me va a hacer acá en la cocina? Bueno, gracias por decirme eso porque ya lo que no es es un experimento Opa, ya arrancamos mal No, arrancamos bien Dice que hay que estudiar química Porque para que fuera un experimento yo no tendría que saber el resultado Y yo voy a usar dos ingredientes, colorante y agua Donde yo no llegara a saber el resultado La única razón por la que no vendrían a matarme de facultad de química que queda a cuatro cuadras Es porque Marcelo Barmendia llega antes Y no nos permite ingresar Exactamente A ver, ni en química ni en la cocina la suerte tiene entrada Acá todo se planifica y hay control Si la cámara nos corre un poquito Fijate toda la mise en place que tenés vos Acá está todo medido, está todo controlado Y vos preparaste todo para poder hacer una buceca Que es un plato de larga cocción en lo que dura el programa Tal cual Entonces digo, acá la suerte no corre ¿Qué pasa? Hoy vamos a hablar de la sal y su efecto en la presión Pero en química la carta Como la sal es incolora, vamos a recurrir a lo que se llama una modelización Entonces voy a utilizar un truco para la tele Voy a cambiar la sal por un colorante que se comporta igual Bien Vamos a suponer que esta estuvo seca ¿Sí? Perfecto Un poco venida menos ¿Está? A mí me sirven esto Yo me voy decepcionado No se ve tan apetitosa ¿Eh? No se ve tan apetitosa como la de Margaret Hasta para gelatina Pero ni la del hospital Capaz que es una gelificación Claro Con sabor a un seca Claro No vale ni para este El jugo que te saldría en los cumpleaños de la década de 70 Sin duda No, pero la realidad es Vamos a suponer Que esta es la cantidad de sal Que vos querés en tu buceca ¿Sí? La cantidad de color Es la que vos querés La cantidad de sal Como vas a utilizar Este Panceta Chorizo colorado Que ya tiene sal agregada La vas a corregir al final Como se hace en tantos platos Pero Acá lo medimos por intensidad de color Entonces Esta es Nuestra cantidad de comparación Yo lo que voy a hacer es Voy a utilizar La cantidad de agua de la receta Porque utilizo una balanza Por dos razones No me traje los lentes No podría utilizar volumetría Y porque Es más preciso pesar Pero Simplemente acá es lo mismo El agua es uno Uno Podría usar las dos cosas No necesito Para un plato de cocina tanto Pero la realidad es Los lentes Supongamos que la receta Me dice que Para este caso Tengo que utilizar 50 gramos de agua Y que la receta de la sal Sería en este caso Una gota del colorante Perfecto Voy a echar 50 gramos Ahí Ahí me pasé Sacamos agua En este momento Solo agua puedo sacar 50 justo En 49 está bien 49 está perfecto 10% de error No podemos permitir Quiero utilizar La cantidad que me dice la receta Una gota pequeña Porque las gotas No son tan iguales Aunque parezca mentira Porque una gota Además No es una medida exacta Por supuesto Ahora Aunque tengamos La misma El mismo piquito No es igual No, no, no Depende de La fuerza que yo le da Al gotelo El tiempo que me tome La característica De líquido También Entonces revuelvo Ajito se dice En química Y podemos ver ¿Me quedó igual? Sí ¿Te parece? A ver No, este quedó un poquito más Más oscuro Más concentrado Ahora que lo veo bien Quedó más oscuro Exacto Yo seguí la receta Pero algo salió mal ¿Está? Este es el efecto de Alguien Le habló al cocinero El cocinero Puso que Chile Le iba a ganar A Perú en la penca Exacto Y Chile se mandó La de siempre Perfecto Bien ¿Cómo hacemos en la cocina Para resolver este problema? ¿Cómo corregirlo? Exacto Una es Echamos más agua Y corregimos el resto De los ingredientes No va a quedar más buceca Pero tirarnos una opción O sea, le damos más volumen A lo que tenemos Exacto Van a salir más platos Terminaremos guardando Terminaremos vendiendo Más unidades Es posible Más sofrito Trabajamos rápido En nuestro caso ¿Qué hacemos? Más agua Como no lo voy a hacer acá Porque donde me equivoque Ahora sí arruino la comida Otro recipiente Perfecto ¿Está? Volvemos a pesar La tarea ya la tengo El mismo proselmia Es el mismo vaso 50 50 más Poner al doble Interesante Y le volvemos a poner Nuestra sal En teoría La misma gota En teoría Perdón No En teoría No tenemos que ponerle sal Porque nos pasamos Claro Cuando le hiciera Iba a tener el mismo resultado ¿Ves? Me distraje en la cocina Lo que no tengo que hacer Lo que tengo que poner Es solamente El agua Exacto ¿Ves? Ahí es donde se cometía el error Vamos a ver Bueno, acá En realidad Tendríamos que tenerlo En un recipiente parecido Para que Los tamaños sean comparables Porque si no Este Ahora sí quedó A mayor volumen de agua Efectivamente Quedó Ahí ya Quedó Igual Tengo que tener en cuenta Que dupliqué el volumen Van a quedar Cantidades A la mitad Entonces voy a tener que duplicar Todo el resto de los ingredientes Por supuesto Si no pierde sabor Y realizar las actividades compensatorias Lo que vaya frito Tiene que tener el mismo socarrato Tiene que hacer todo igual Para que el plato No se desmerezca Exactamente Porque si no va a quedar insulso Imagínate que la mitad de la panceta Quede bien frita Y la otra mitad no Pero eso el cocinero sabe hacerlo Vamos a hacer otra cosa Voy a descartar esta parte La tiro Sí Bien Y Tengo este vasoc O sea que una solución Para un posible exceso de sal Es aumentar el volumen de la preparación Como hicimos acá La otra es otro tipo de truco Por ejemplo Pon una papa Y después descartarla Absorbe Pero esas son condiciones De la cocina hogareña Donde yo puedo tolerar Un poco más de sal En la comida Si no tengo hipertensos En la cocina Digamos que yo voy a cobrar Imposible El plato tiene que salir perfecto Y siempre igual Total Total Pero es una forma interesante Y esa es la razón Por la cual Los chefs siempre andan de mal humor Porque todo tiene que salir perfecto Y el plato de las 12 y 5 Tiene que salir igual Que el último plato de las 21 Gracias por entender Uno que entiende Gracias Porque la persona que va a comer Ese es el que va a comer No tengo excusa A nadie le importa Y el tratar mal A los empleados Es porque ellos Tienen que aprender Eso justamente No es porque La gente tiene que aprender El estrés de la cocina El control Tiene que durar Todo el rato Que se va a cocinar Acá pese 100 gramos de agua Bien Y acá Voy a pesar 200 Espere que tenemos 4 gramos Sin problema Porque se mojó la balance Ahora sí ¿Vas a duplicar? Sí Porque quiero mostrar otra cosa Antes de meternos Con la presión sanguínea Perfecto Y vamos a ponerle Ahora sí 100, 200 La misma cantidad De nuestra Sal Impotética sal Una gota Y una gota Sí Acá volvió a ocurrir Lo mismo que teníamos antes ¿Verdad? Esta quedó Exactamente A la mitad de concentración Que teníamos antes Ahora voy a pedir a la cámara Que nos firme de arriba ¿Se puede? Yo me acerco ¿Y qué es lo que vamos a ver Ahora cuando La imagen sale Desde arriba? A ver Voy a acercarme más A la cámara Sí Ahí Visto desde arriba Las dos imágenes Son iguales ¿Por qué? Porque la cantidad De colorante En todo el vaso Es la misma Y la luz que atraviesa Es igual Esto quiere decir Que si yo me tomo El vaso entero Voy a tomar La misma cantidad De sal En los dos vasos ¿Qué pasa? En el caso del guiso Yo voy a comer Un plato siempre Entonces La cantidad de sal Se va a repartir Igual por porción Claro Va a ser la misma Que no es el caso De si yo me tomo O no todo el vaso Y esto es Importante En algo que vamos a ver Ahora que me voy Al pizarrón Si la cámara Me acompaña Porque lo importante Que tenemos que saber Ahora Es que la sal El cloro de sodio No existe ¿Cómo no existe? Para, para, titular Para, para, para Titular Poneme un zócalo ahí Titular ¿Qué pasó? Me robé esto del desperote Me engañaron No, Bernardo Me hubieras avisado Los colores fueron elegidos Te lo voy a dejar acá Te lo devuelvo Los colores Los elegiste por algo En particular Nunca en mi vida Porque se ven bien En cámara Nunca en mi vida Había escuchado En mis 47 años Que el cloruro de sodio No existe Exacto La gente No existís No existís Cloruro de sodio La gente está acostumbrada A pensar en moléculas Como si fueran todas iguales Y en realidad El cloruro de sodio Es una sal De tipo iónico Todas las sales Son parcialmente iónicas O totalmente Pero el cloruro de sodio Lo que es Es un ión metálico Y un ión no metálico Unidos por atracción de carga Vamos a explicarle a la gente Para que entienda Qué es lo que estás diciendo Claro Sodio Un metal Sí ¿Va? Que al contacto con el agua Sí Hace una reacción tan violenta Que se prende fuego El agua Perfecto Y el cloro Es un gas Que cuando reacciona Por ejemplo En una reacción De formación de sal O de formación de hipoclorito O lo que sea También forma Añones Que son cargas negativas Que van a formar Los aniones son cargas negativas Exacto El tema es que Tanto en la formación De cloruro de sodio Se van a tender a organizar Porque una carga positiva Y una negativa Se atraen Pero nunca dejan de ser Un sodio positivo Y un cloro negativo juntos No pierden la identidad Como en el caso del agua Que un oxígeno Y dos hidrógenos Forman Sí Una molécula de agua H2O Pero eso es una molécula de agua No es Un oxígeno Y dos hidrógenos Puestos uno al lado del otro Claro Hay una unión Hay enlaces Que se pueden separar Y volver a hacer Sí, Nicolás Pero están formando Una molécula Estoy simplificando un poco Pero ¿Qué ocurre? Este dibujo Con mi magistral Habilidad para dibujar Para dibujar Estuve 20 minutos Fuera de cámara Hice un cubo Con 16 caras En un momento Es la forma En que los cristales de sal Se ordenan Si uno tiene paciencia De cristalizar bien Son cubos Esta esfera En el centro del cubo Tengan imaginación Por favor Es el ion sodio Así se llama Y los dibujitos celestes Son los cloros Que se ordenan alrededor Cuando lo ponemos en agua El agua empieza a ponerse En el medio Porque tiene mucha afinidad Y va rodeando A cada una de estas unidades Y muchas moléculas de agua Los rodean Y los separan Y eso es lo que vemos Cuando el agua Disuelve el cloro de sodio Por eso te digo Que no existe como tal La molécula cloro de sodio Sino que fácilmente Se convierte nuevamente En el ion cloro Y en el ion sodio separado Que cuando desaparece el agua Todos hemos visto Cuando nos distrajimos Vuelve a depositarse En el fondo de la olla Perfecto Simplemente por eso No es que no exista Sino que no existe como molécula Excelente Y ahora vamos a ver Perfectamente Que ocurre con el tema de la presión Nosotros tenemos Vaso sanguíneo ¿Verdad? Eso lo sabemos todos Vamos Ya explicamos rápidamente Lo de la presión A simplificar Estamos con poco tiempo Estamos con poco tiempo Tranquilo Por acá La sangre va Circula A una presión Más o menos Constante Que tenemos que tener Todos sabemos La máxima La mínima Claro Y la sangre Tiene Digamos Varios componentes Células Glóbulos rojos Glóbulos blancos Proteínas Alúminas También están las plaquetas Y Un líquido Ese líquido Puede ser el plasma Le sacamos la alúmina Es el suero Y el suero Tiene que tener Una composición constante Esa composición constante Se da Por las sales minerales De las cuales El cloro de sodio Es solo una Azúcares Y ¿Qué ocurre? Cuando nosotros comemos sal La forma que tiene el cuerpo De distribuirla Es a través de la sangre Claro Pero por esta propiedad Que tiene cada uno De los cloros Cada uno de los sodios De rodearse De mucha agua Cuando nosotros Mandamos sal a la sangre Va con mucha agua ¿Cómo compensa El cuerpo Esa cantidad de sal extra? Haciendo que Por filtración Por lo que se llama Fuerza osmótica Entre más agua A los vasos sanguíneos Y eso hace Que se ejerza Un cierto estiramiento En los vasos sanguíneos Que tiene una elasticidad moderada Entonces Cuando algo Que tiene una elasticidad moderada Es sometido A una fuerza Que lo estira Eso se llama Ejercer presión Ejercer presión Y esa es la razón Por la cual Aumenta la presión También se puede decir Que es porque Al haber más volumen Circula más rápido Y un líquido Que circula más rápido Pero mantiene el volumen Está circulando A mayor presión Son dos formas de verlo El tema es que En invierno Traspiramos menos Que es la otra forma Que tendríamos De deshacernos del exceso de agua Por eso el frío Afecta la presión Por eso en el frío Nosotros tenemos tendencia A que la presión Suba más rápido Con el consumo de sangre Clarísimo Brillante El aplauso Rosina quedó Embelezada Con esta explicación Bernardo Brillante Gracias Gracias por tu sapiencia De verdad Bueno muy bien Fede Me voy con Gracias Gracias